Bueno, vamos con la última hora del Real Madrid. Ancelotti habló varias cosas interesantes que ha dicho. También Ancelotti tiene muchísimo trabajo por delante, ¿no? Con estos jugadores, con la mejor plantilla del mundo. Y yo creo que Ancelotti no nos va a fallar. Ancelotti, para mí, el mejor entrenador del mundo y el entrenador ideal para el Madrid. Aunque ya he visto a varios suscriptores que me dicen, Ancelotti no debería ser entrenador del Madrid. Y yo les digo a ellos, bueno, vayan y consíganse a un entrenador que nos dé dos Champions en tres años. ¡Vamos, video! Dos Champions en tres años como ha hecho Carleto Ancelotti, el mejor gestor de todos. Ancelotti habló y dijo, ¿combinar grandes jugadores como Mbappé, Rodrigo y Vinicius? Dijo Ancelotti, el Real Madrid tiene unas exigencias muy altas porque es el club más grande del mundo. Tiene a los mejores jugadores. Hay que saber poner su calidad al servicio del club. Eso es lo que intentamos hacer cada año. ¿Ha dicho Carleto? Carlos, todos lo sabemos. Tenemos la mejor plantilla. Tenemos el mejor club. Pero todo es un tema de adaptación, ¿no? Llegó Mbappé. El Madrid no va a jugar igual que la temporada pasada o que otras temporadas. Llegó Mbappé y Mbappé tiene su manera de jugar. Tiene que adaptarse al Real Madrid. Vinicius tiene que adaptarse a Mbappé. Mbappé a Vinicius, a Bellingham y todo eso. Hay que encontrar la fórmula perfecta para que Mbappé encuentre su mejor versión y Vinicius siga teniendo la suya. Sería lo ideal. Hasta ahora el que más ha encajado es Fede Valverde porque es un tipo que le mete huevos y se le suda todo lo que sucede. Él va para adelante sin miedo al éxito. Pero bueno, por aquí también dijo Ancelotti, nuestros nuevos jugadores, Mbappé y Hendrik, se están adaptando muy bien. Estamos muy contentos. Claro. En los entrenamientos, Hendrik y Mbappé son únicos. Lo han hecho muy bien. Están dándolo todo. Son jugadores con muchísimo talento, calidad y sobre todo la mentalidad. Por lo menos Mbappé y Hendrik fijan su carrera en cristiano. Lo tienen como modelo a seguir y por algo están donde están y siguen ahí utilizando métodos incluso de cristiano, la dieta de cristiano, métodos de entrenamiento de cristiano. Entonces yo creo que tienen un buen modelo a seguir estos chicos y que sigan así. Por aquí también Ancelotti dijo, haremos una gran temporada en todas las competiciones, pero nuestro deber es competir en los partidos como siempre. Este club nunca se rinde y lucha hasta el final. Eso es lo que hay que hacer cuando vistes la camiseta del Real Madrid. Sí, eso es la realidad. O sea, el Real Madrid es excelencia. Tienes que ganarlo todo. O sea, todo lo que no sea ganar dos títulos esta temporada, ¿podría ser considerado fracaso? Bueno, tendríamos que ser así de duros, pero a ver, es que también mira la plantilla que tenemos. Si ganamos solamente un título, yo creo que podría llamarse fracaso, porque ¿cuántos títulos hay en juego? ¿Unos siete? ¿Cuántos títulos hay en juego? ¿Seis? ¿Siete? Por lo menos. Ya ganamos uno. Entonces, vamos a ver. Todo lo que no sea ganar más de dos es un fracaso, posiblemente. Tema de debate. También Ancelotti dijo, rara vez me enojo. Muy rara vez me enojo. Pero cuando lo hago, me vuelvo bastante loco. Por eso es que Ancelotti pasa masticando chicle, ¿no? Y fumando. También dijo, me veo trabajando durante mucho tiempo. Seguiré hasta que se apague mi pasión por el fútbol. De hecho, ¿estaban diciéndole a Ancelotti? Estaban diciendo que Ancelotti rechazó ofertas de Arabia, ¿eh? Hay unos clubes árabes que estaban intentando convencerle para que la próxima temporada dirijan el fútbol árabe. Yo la verdad es que dudo muchísimo que Ancelotti se vaya a parar a esa botita. Tengo entendido de que Ancelotti no lo mueve el dinero. O sea, no le importa eso. Él ya ganó lo que tenía que ganar. Toda su vida fue futbolista y después entrenador. Ancelotti ya es millonario. O sea, si va para Arabia para hacerse más rico es porque de pronto quiere asegurar más el futuro de los nietos. Porque hasta el hijo es asistente. O sea, y el hijo también cobra bien. Entonces, como que qué sé yo. No sé, si se va para Arabia será para eso. Para ganar más dinero, porque qué más. Por aquí también Ancelotti dijo, soy un entrenador tranquilo. Y después puso de ejemplo el caballo. Ancelotti tiene una gran pasión por los caballos. Estaba en Estados Unidos, de hecho, en vacaciones. Montando caballo. Y aquí se le puede ver a Ancelotti. Cristiano habló acerca de Cristiano y dijo. Cristiano Ronaldo siempre fue genial en el vestuario. Un compañero fantástico y muy apreciado por todos los jugadores. Bueno, no es ningún secreto de que Cristiano y Ancelotti siempre se llevaron muy bien. Y ganaron la décima juntos. Casi nada. Pero bueno, ahí estaba Ancelotti. Es lo que dijo Ancelotti. Y por cierto, el Real Madrid vuelve en siete días. En siete días vuelve el mejor club del mundo. Tengo muchas ganas de ver a Vinicius vestido del Madrid. A Mbappé, a todos. Me emociona saberlo. También se viene Derby, ¿no? Más adelante. Vamos a ver qué pasa. Por ahí leí que hay una indignación en el Atlético de Madrid por los horarios de la liga. Tiene 48 horas menos de descanso que el Real Madrid de cara al derby. Bueno, a nosotros también nos pasó algo así la temporada pasada. Y seguimos adelante para jugar. Lo que pasa es que, a ver, el Atlético de Madrid siempre se indigna cuando tiene de frente al Real Madrid. Se hacen las víctimas. Pero lo que son es un club mediocre y llorones lo que son. En serio. Son unos llorones de cojones. Y en Lisboa y en Milán los terminamos de joder. A ver. Raúl Asensio será el central que cubrirá las recientes lesiones del Madrid. Raúl Asensio se encargaría, ¿no? De cubrir las recientes lesiones del Madrid. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si le va bien. Yo tengo confianza en la fábrica siempre, pero me da miedo. Vamos a ver qué pasa. Ojalá se recuperen los que están mal. Aquí también pone Real Madrid extra. Real Madrid. Después del pará internacional. Contra la Real Sociedad del 14 de visita a las 21 horas. Contra el Stuttgart a las 21 horas. El 17, ¿no? El 21 contra el Español. Aquí volvería a Bellingham, están diciendo. En casa. A las 21 horas. Todos a las 21 horas. A la vez el 24. El 29 contra el Atlético de Madrid. El derbi. Los llorones. El 2 de octubre contra el Lille. En visita. Ambos, ¿no? Y el Villarreal posiblemente el 6. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 partidos en septiembre. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto a la Madrid. Y vamos a por ellos. Y el próximo partido en el Santiago Bernabéu será una noche de Champions. Sí, por aquí estaba. Real Madrid contra Stuttgart, ¿no? Contra el Stuttgart será una noche de Champions. Muy lindo el Bernabéu y más cuando está Modo Champions. Ahí se puede ver en papel a pantalla 360 grados. Espectacular. Un saludo Madridistas a la muerte. Nos quedamos con esta postal. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video. Prime deslumbra con su destreza. Cross en el medio, maestría y certeza. Florentino Pérez en cada sueño. Madridistas hasta la muerte, siempre dueños.